Bueno, gracias. Sé que interrumpimos el almuerzo, dominguero, así que agradecerte nuevamente. ¿Cómo está Rosario con respecto al clima? 27 grados, va a ser 28 la máxima, no hace tanto calor. Es un día muy, pero muy agradable como para disfrutar al aire libre. Aquellos que tienen o pileta o amigo con pileta o pueden cruzar al río o ir a la playa en Rosario. La verdad que está fantástico el día. Algunos están pensando ya planes para pasar en los parques también. Que Rosario tiene muchos parques y están muy, pero muy lindos. Así que te diría que va a ser un domingo, desde el punto de vista del descanso y del clima, fantástico para Rosario. No hace el calor, no sé cómo está Santa Fe, pero acá no hace el calor ese de enero que vos decís es insoportable quedarse al aire libre. No, está bastante agradable. Todo este verano ha sido uno o dos días. El resto de los días no hemos superado mucho los 30 grados, así que te diría que en ese punto venimos muy bien. Santa Fe este domingo con algo de nubosidad y la misma temperatura que Rosario, 27 grados. Rodri, para no interrumpirte demasiado el descanso y que puedas seguir disfrutando, bueno, contanos lo que pasó en las últimas horas en Rosario. ¿Tenemos entendido una balacera frente a la sede de las tropas Operaciones Especiales de la Policía? No sabés, José, que veníamos, bueno, venimos hablando todos los días, ¿no?, con ustedes. La primera quincena de enero, ahí hemos tenido así, yo diría que el raconto viene a ser, cuando asumió Pujaro como gobernador, que inmediatamente tomó medidas en las cárceles de la provincia, hubo como un rebote, al menos eso dicen desde el Ministerio de Seguridad, y eso encontraron los fiscales, que muchos de los hechos violentos de los últimos días de diciembre tenían que ver con un rebote de lo que pasaba en la cárcel. Mientras el gobierno tomaba la decisión de meter a los presos más peligrosos en pabellones de alto perfil, hubo varias amenazas al gobernador, balaceras en lugares públicos, en un banco, un intento de hacerlo en una escuela, eso fue fin de diciembre, que fue muy intenso. Y después pasamos los primeros 15 días de enero, a diferencia de otros comienzos de año que venían siendo muy heavy, recuerdo, por ejemplo, ya se me mezcla los años, creo que fue 2021, cuando tuvimos el triple crimen en una boda narco, o 2022, o sea, los últimos años venían siendo intensos el primeros días de enero. Esta vez veníamos muy tranquilos, de hecho, hasta jugábamos al aire una salida que hicimos con Luciana Trincheri uno de estos días, que decíamos, bueno, pero no hay que decir nada, para no llamar a las brujas. Estos últimos días, como que Rosario de vuelta, entre el viernes, y esta mañana viene siendo, bueno, intenso en materia de seguridad. Lo de anoche, lo que vos comentabas, pasó a las nueve y media de la noche, la ciudad de Rosario tiene, no sé cómo está estructurado en Santa Fe, pero Rosario tiene, la unidad regional 2, un cuartel de la policía en la zona sur de la ciudad, y cuando vamos a los allanamientos, generalmente vos ves que irrumpen unos hombres que tienen, parecen, acá se me va a filtrar la edad, ¿eh? ¿Pero se acuerdan de G.I. Show? Sí, claro, claro que sí. Bueno. Por la vestimenta decís. Sí, cuando vamos a los allanamientos, generalmente aparecen, además de la policía, unos que así están vestidos como militares y tienen unos talicos que atrás dicen T.O.E., eso significa Tropa de Operaciones Especiales, irrumpen en los allanamientos, van a los operativos difíciles, bueno, son las tropas, si se quiere, de élite, que tiene la policía de Santa Fe, y si vos decís, a priori, ¿no? Si vos estás, vos decís, che, ¿con quién me peleo? Y por ahí es más fácil pelearse con el que tiene el patrullero del que está en la esquina de tu casa, que es un policía recién recibido, que lo ves ahí medio indefenso, pero ir a pelearse con las T.O.E. es un desafío fuerte. Bueno, anoche, la sede que tiene en Rosario, la tropa de operaciones especiales, que está en la zona noroeste de la ciudad, fue atacada. Hay dos versiones, o sea, en realidad hay muy poca información, o hay mucho hermetismo. No sabemos si los balazos fueron directamente contra la sede de las T.O.E. o fueron frente a las T.O.E. Lo que sí sabemos es que en la zona donde están las tropas de operaciones especiales, que están al lado de un parque en la zona noroeste de Rosario, hubo cinco balazos. Esos cinco balazos nos dispararon desde una Volkswagen Surán, color gris-plata, eso dijo el parque policial. Al momento no tenemos ninguna referencia. Yo antes de salir al aire con ustedes me llamaron, yo dije, inmediatamente chequeé con las fuentes del gobierno provincial, fuentes de la policía, a ver si teníamos en la madrugada o en la mañana. La información generalmente pasa así, acá en Rosario, imagino que en Santa Fe también, cuando vos tenés un hecho resonante como este, y se sabe el vehículo que se utilizó, pocas horas después aparece la noticia de que ese vehículo aparece incendiado en alguna parte de la ciudad. Bueno, acá no. O sea, no ha sido todavía descartado ese vehículo, esa Volkswagen Surán gris-plata, que pasó frente a la sede de las T.O.E. y disparó cinco veces. Sí sabemos también, sin conocer ni el contenido ni a quién estaba dirigido, que dejaron otra vez una nota mafiosa. Por lo tanto, José, con lo poco que tenemos de información, puedo decirte, animarme a decirte hasta ahora, que no es un hecho entre alguien del barrio, alguien que se peleó con un vecino, no, no. Directamente, esto fue, frente a la S.O.E., un vehículo color gris, que pasa, dispara cinco balazos y deja una nota mafiosa. O sea, claramente es otro atentado más que tenemos que poner en la saga de atentados que viene denunciando y viene siendo víctima el gobierno provincial o distintas instancias vinculadas a las fuerzas de seguridad en los últimos 45 días. Esto pasó anoche, insisto, nueve y media de la noche. Y hay, a esta hora, mucho hermetismo sobre lo que pasó. Bueno, otra vez realmente muy, pero muy grave. Rodri, este... Sí, tenemos un minuto más. Sí, tenemos, claro. A propósito de esto que te decía, de que el viernes para acá vino siendo bastante intenso en materia de temas policiales. El viernes contábamos en Aire de Santa Fe, que en la zona, en barrio Tablada, había habido una escena que, fíjate vos, ¿no? La primera información, esto fue el viernes a la tarde, habían encontrado dos cuerpos que, en principio, estaban desde la mañana, en ese lugar, en su propia casa, una pareja. El primer parte policial, cortito, dos o tres renglones tenía, daba cuenta de una discusión de pareja. Yo, te soy honesto, uno cuando más o menos va siguiendo de cerca los temas policiales, judiciales, sin haber estado en la escena, no me cerraba mucho. Porque parecía de película, discusión de pareja con una mujer muerta y un hombre muy, pero muy grave, a punto de morir. Decía la información también, en primera instancia, que habían sido, tipo, como heridas de arma blanca. Bueno, empezamos a filtrar, a preguntar un poco más de información, hablamos con Fiscalía. La Fiscalía nos dijo, un rato más tarde, que de los dos, el hombre tenía heridas de bala. Cuando hicieron la autopsia de la mujer, ella también tenía heridas de bala. Después, él terminó muriendo durante el fin de semana en el hospital de emergencia de Clemente Álvarez. Es decir, los dos murieron con heridas de bala y no había, ninguno de los dos tenía en su mano una pistola. Había un tercero en la escena. Al día siguiente, el sábado a la mañana, nos enteramos de el crimen de un chico de 17 años, que es una historia que en sí misma ameritaría otro día hacer una reflexión, no solo sobre él, sino el símbolo de lo que es él. Chaparrito, le decían en el barrio. Un pibe de 17 años que murió, algunos dirán, murió en la suya. Yo te diría que no. En realidad es un pibe que, uno más de los que el Estado abandonó desde muy chiquito, no tuvo, o sea, se crió casi huérfano, el papá no estaba, la mamá tenía problemas de adicción, y desde muy chiquito, a los cuatro años, se iba solo caminando al jardín. La maestra jardinera de ese chiquito, que murió a los 17 años ahora, había hecho marco, se llamaba Marcos Maidana, había hecho una propuesta, la llevó al Ministerio de Educación, estamos hablando hace 13 años, José, no es que esto empezó ayer, y este chiquito simboliza el de muchos. Esta maestra jardinera llevó al Ministerio de Educación una propuesta que llamaba Un Marco para Marcos, y decía darle contención institucional, porque en el barrio había que tener un chiquito que, criado por su abuela, no tenía quien lo contribuir, se lo pasaba todo el día en la calle, y tuvo desde muy chiquito problemas de adicción. A los 11, 12, 13 años, los vecinos del barrio denunciaban que había un pibito que robaba la parada de colectivos, que estaba como perdido, bueno, nadie pudo hacer nada, hasta que ayer, a los 17 años, muere de un tiro en la cabeza. Las informaciones todavía también son así, todavía no hay mucho, mucho y mucho sobre el caso, pero una de las hipótesis es que esta pareja que murió el viernes en Barrio Tablada, se había quedado con un vuelto de venta de droga, y unos pibes del barrio habían que irse a robar. En el medio habría aparecido Chaparrito, y por eso murió al día siguiente. Cuántas historias, como las de Chaparrito debe haber, lamentablemente, no solo en Rosario, sino en todo el país, de esto, que el Estado no da basto para contener este tipo de situaciones, pese a las advertencias, como vos contabas, en este caso una docente hace más de una década, y este final, este final para un chico más en la ciudad de Rosario. Rodri, te agradezco, gracias. Abrazo grande, la seguimos seguramente mañana con ustedes, y si hay algo importante que pase en Rosario durante el resto del día, se enteran por aire de Santa Fe. Un abrazo, gracias, y buen domingo. Chau. Rodrigo Miró, desde Rosario. Aire, para vivir mejor informados. Quiero discutir con usted en la madrugada, dançar, volar, hasta el sol de la yaga. Quiero discutir con usted en la madrugada, dançar, volar, que hoy va a volar. Gustavo Lima y vosotros. Gustavo Lima y vosotros. Si usted me ha volado, voy a querer te pegar y después enamorado, por ti y son, que hoy va a volar. Gata me liga, más tarde me ha balado, quiero discutir con usted en la madrugada, dançar, volar, hasta el sol ganar. Gata me liga, más tarde me ha balado, quiero discutir con usted en la madrugada, dançar, volar, que hoy va a volar, y luego va a volar, without a volar. Dios! Gustavo Lima y vosotros. Chuinga y vosotros. ¡Gata me liga, mas tarde da embalada! Quiero contigo con usted, na madrugada. Dançar, volar, hasta el sol raiar. ¡Gata me liga, mas tarde de embalada! Tempo Estavo Lima, fén de madrugada. Dançar, volar, que hoy va a rolar. Te quiero invitar a un lugar, a un gran lugar. Te quiero invitar al mejor lugar, 1980 Boulevard, el gran bar de Santa Fe.